¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esperemos unos segunditos a que se junte, porque supuestamente había un poco más de gente y arrancamos, ¿sí? Y te cuento un poco de qué va lo que es industrial y si tiene alguna duda o consulta me pueden hacer preguntas ¿Sí? Me presento Igual dos segunditos porque ya estamos un tiempo cumplido Bien Ok Buenas tardes Mi nombre es Juan Gil, yo soy diseñador industrial y soy el director de la carrera de diseño industrial y la idea un poco de esta reunión es justamente charlar sobre la carrera que les cuente un poco de qué va la carrera en un UAD y que también ustedes tengan la posibilidad de hacerme consultas preguntas sobre la carrera preguntas sobre cómo se cursa en UAD y todo lo que tenga que ver con la parte académica Para la cuestión administrativa está Brian dando vueltas que seguramente más tarde por ahí les puede hacer una consulta y si no, de todas maneras les dejaría un mail al quien puedan contactarse porque de vuelta yo manejo todo lo que es la parte académica pero no la parte administrativa Bien por ahí me escuchan bien se entiende todo si no pueden ibas a decir algo Valentín no sé si ibas a decir si se escucha si es así si se escucha genial pueden interrumpirme cuando quieran pueden hacerme consultas cuando quieran la plataforma esta tiene un formato de levantar la mano si están en web por ahí no lo pueden ver pero no importa de última abren el micrófono me dicen Juan te va a hacer una consulta y yo freno o sea no tengan miedo de interrumpirme ni nada de eso bien mi nombre es Juan Guil yo soy diseñador industrial residuo hace ya 12 años la carrera no existía acá cuando yo estudié estaba en la UBA en la UP y en la Plata y entre otros lugares más en el interior pero no existía la carrera que está hoy activa en UADE eso hace que de alguna manera UADE tenga un perfil particular de carrera distinto al que yo cursé y que para mí particularmente es muy bueno no porque yo trabajo acá adentro sino porque justamente tengo experiencia de otras carreras en otras universidades yo di clases en la UBA y también di clases en Europa en el Instituto Europeo de Diseño que es una universidad ahí en Torino y justamente puedo decir que tengo experiencia en algunas otras universidades a nivel invitado de charlas y demás sobre la carrera y la verdad es que el perfil que tiene la carrera acá en UADE es muy interesante la carrera de diseño industrial no sé si ustedes ya la conocen o saben de qué se trata pero aborda lo que vendría a ser el diseño de objetos el diseño de objetos y nada más no es el pensar un objeto y que ese objeto se pueda producir de manera industrial no es el diseño de productos artesanales si bien podrían tranquilamente dedicarse a eso el enfoque va por otro lado en general en todas las carreras de diseño industrial los enfoques tienen más que ver con una cuestión de cómo se encara la carrera y de qué manera se dicta y qué resultados obtenemos al final de nuestra cursada diseño industrial de lenguaje tiene la particularidad de que es esta idea del aprender haciendo y eso hace que nosotros con unos laboratorios que tenemos en el cuarto piso podamos justamente llevar adelante todos los proyectos que se planteen a nivel diseño desde ya dentro de una clase o por ahí en un horario de uso libre y eso hace justamente que la impronta de la carrera sea la de la práctica continua en donde estamos haciendo justamente un proyecto y ese proyecto termina al final del cuatrimestre posiblemente en una maqueta entregable o no entregable o un prototipo o algún tipo de protoqueta como le decimos a veces la jerga de diseño industrial que es una maqueta que está ahí al borde de ese prototipo pero qué hacemos en diseño industrial diseño industrial tiene varios enfoques de alguna manera se podría decir que es bastante polifacético pero básicamente si ustedes se ponen a pensar en el día a día interactúan con una variedad de objetos que fueron diseñados por ahí si hacemos una pequeña lista de esos objetos hay varios que no sabemos o no conoceremos la persona que diseñó eso pero tengan en cuenta que yo me levanto y me acosté en una cama esa cama fue diseñada por alguien después hay posiblemente una mesa de luz una lámpara tengo el celular que muchas veces lo utilizo como despertador o hay un despertador está el interruptor de la luz la puerta y la manija algún tipo de calzado vamos a desayunar nos sentamos en una silla apoyamos las cosas en una mesa tazas licuadora si nos hiciéramos un licuado una cafetera tostadora auto y así podemos seguir nombrando hasta llegar a la noche y habiendo cruzado con un montón de productos de índole industrial y en ese caso lo que generalmente hace la persona que estudia diseñar industrial es analizar ese producto en general tenemos que tener en cuenta que el enfoque de la carrera muchas veces dicen que es algo así como resolver un problema a mí ese concepto mucho no me gusta porque resolver un problema de alguna manera es entender que hay un problema y que es algo negativo me gusta hablar más de tener ciertos desafíos de diseños o encontrar una oportunidad de diseño cuando nos topamos con algún tipo de conflicto o algo que no está bien resuelto entonces ¿qué es lo que haría el diseñador o la diseñadora industrial? es estudiar un producto ¿sí? no de manera no es que cae un producto y lo estudiamos en general viene un cliente o tenemos una empresa que se dedica a eso o estamos trabajando en un estudio que hace trabajos para una empresa en particular o dentro de una empresa misma y nos viene un pedido ese pedido es por ejemplo necesito que diseñes una silla de escritorio para trabajar en época de pandemia ¿sí? y entonces cuando eso sucede lo que debería hacer el profesional es investigar un montón de cosas ¿sí? el primer paso es siempre investigar porque para poder diseñar algo hay que conocerlo entonces tenemos que aprender sobre lo que vamos a diseñar vamos a estudiar sillas vamos a estudiar las sillas particularmente de escritorio los materiales con los cuales se hacen esas sillas los procesos productivos con los cuales se hacen esas sillas y los materiales están sometidos por ahí algún tipo de no sé de trabajo en calor o por ahí de formado de conformado de plástico o algún tipo de forjado si fuera hierro una fundición o un corte hecho por fabricación digital hay un montón de procesos y hay un montón de materiales entonces hay que empezar a estudiar algunos que van a estar vinculados justamente a el uso de esa silla digo si yo pensara en una silla de escritorio una silla en donde yo me voy a sentar más de 8 horas no necesariamente espero que no sean 8 horas seguidas porque sería bastante insano pero digo supongamos que tendríamos que de alguna manera estar trabajando alrededor de 8 horas en esa silla tengo que pensar que tiene que aguantarse justamente el levantarme la silla el moverse para atrás el acomodarme el moverla de un lado al otro por ahí la posibilidad de subir o bajar la altura todas esas cosas son cuestiones a estudiar y si yo de repente pensara en la silla en cartón porque hay gente que dice bueno vamos con la sustentabilidad que es un concepto que está buenísimo y dicen que el cartón es sustentable y ahí es donde yo entro medio como en conflicto decir no bueno cartón particularmente no sustentable tiene más que ver con todo el proceso en sí pero supongamos que decimos vamos a hacer una silla en cartón esa silla en cartón posiblemente no aguante todos los movimientos que nosotros tenemos que hacer a la silla todos los cambios de temperatura porque el cuerpo de alguna manera hace calor y transpiramos hace frío y por ahí es incómodo me pincha me molesta y demás por más linda que sea por ahí no cumple con esa función el rol de alguna manera del diseñador es justamente hacer que esa función se cumpla de manera satisfactoria y que el producto sea lo mejor para la persona en el momento que lo elige entonces dentro de este proceso de diseño primero investigamos una vez que investigamos y entendimos por ahí el contexto si esto es en el trabajo de casa o es en un consultorio o es en una oficina cambia el contexto los materiales los procesos el usuario en sí porque no es lo mismo para una persona por ahí que tiene una cierta relación de peso y altura o por el tipo de trabajo que de repente si yo pensara en un consultorio médico por ahí el médico se tiene que parar y sentar varias veces es distinto a alguien que programa que por ahí de alguna manera está mucho más tiempo sentado y entonces eso hace que uno tenga que analizar de qué manera esfuerzo a la persona usuaria para que se levante por una cuestión de salud y todas estas cuestiones básicas de investigación me van a permitir plantear un diseño una vez que de alguna manera investigué voy a empezar a dibujar voy a empezar a tratar de llevar mi idea que tengo en la cabeza de alguna forma a un papel a un modelo 3D a una maqueta a un prototipo a algún tipo de maqueta escala para prueba y todo eso de alguna manera me va a llevar a verificar cosas y tener que por ahí volver a la mesa para volver a dibujar o volver a investigar un paso anterior porque por ahí no validamos algo digo se me ocurrió esta idea la hago la imprimo en 3D me voy a la voy a probar a ver si de alguna manera es cómoda y es re incómoda entonces tengo que volver atrás corregir y trabajar es un trabajo muy de vuelta pero dentro de esa idea y vuelta está la parte más interesante la más divertida que es cuando empezamos a validar nuestras ideas cuando empezamos a decir che mira esto funciona uy que bueno que está me gusta este material por ahí habría que mezclarlo con este otro eso hace al día a día de la persona que diseñe o sea estudiamos el caso la maqueta o mejor dicho la idea de diseño empezamos a tratar de idearla a dibujarla a proyectarla y después la llevamos adelante obviamente que hay distintos perfiles de diseño hay perfiles de diseño que son más conceptuales que de repente les gusta más la parte de investigación hay perfiles de diseño que les gusta más la parte de ideación o sea ya llevar adelante a través de una investigación que alguien le da y llevan adelante una idea un concepto hay otras personas que les gusta más la parte del hacer entonces por ahí reciben justamente el proceso y lo empiezan a fabricar hacer una maqueta o un prototipo hay distintos perfiles que pueden ajustarse un poco a cada persona con sus gustos en particular es una carrera que justamente por la cantidad de productos que existen en el mundo y por la cantidad de posibilidades que existen en el mundo por ahí no te encontrás con profesionales que tengan exactamente la misma experiencia laboral y eso hace reinteresante la charla porque por ahí yo me siento con alguien y digo yo soy diseñador industrial ah yo también mirá ok ¿qué hiciste? yo trabajé en joyería trabajé en un estudio de diseño que hacía algún tipo de herramientas para médicos y después de repente trabajé en la industria aeroespacial y también la publicidad ah mira que bueno yo no hice nada de eso yo trabajé en la parte de iluminación estuve en algún momento en todo lo que es escenografía de repente me encantó la cerámica y me puse a hacer productos en cerámica y ahora tengo un emprendimiento propio de impresión 3D entonces eso hace que justamente sea muy interesante las charlas los intercambios con otros profesionales porque tenemos esta característica de que nos adaptamos un poco a las posibilidades del mercado y también hay muchos profesionales de edición industrial que tienen sus propios emprendimientos haciendo productos propios o de producción para otras personas o bueno de soluciones de diseño para otras personas esto hace que de alguna manera la oferta laboral sea amplia si bien yo siempre aclaro que no es que de repente uno termina la carrera en cualquier universidad y te van a buscar es necesario mostrarse es necesario armar un portfolio armar un CV acorde y publicarse de alguna manera de hecho en estas nuevas eras de la conexión por todos lados la verdad que hay una ventaja para el mundo del diseño que es que nos podemos mostrar que antes por ahí era más difícil y de hecho eso tiene algo muy interesante que pasó con el tema pandémico que muchos alumnos y alumnas de la carrera empezaron a vender sus servicios al exterior cobrando el dólares ¿por qué? porque justamente existía esta posibilidad de trabajar a distancia como muchas veces no había la persona que hacía el diseño no necesariamente la producía por ahí había gente que estaba en Estados Unidos que necesitaba un proyecto de diseño contactaban a alguien acá lo hacían acá a nivel idea concepto y hacían todo el diseño básico para ser producido en China entonces existió o existe de hecho esta cuestión de que gracias a esta nueva idea del laburo desde casa varias personas en las carreras de diseño han tenido esa oportunidad y eso es un poco por toda la conexión que hay entonces si yo quisiera salir de manera laboral lo que debería hacer es mostrar un poco lo que sé hacer eso eso es muy importante para lo que es diseño en general mostrar lo que hacemos y justamente el enfoque que tiene la carrera es que busca que ustedes hagan un montón entonces como hacen un montón tienen un montón para mostrar después están ustedes a hacer todo el ejercicio de la muestra eso está claro pero es una carrera que es divertida porque justamente tiene mucho del hacer con las manos del dibujar del tener una idea y llevarla adelante también es una carrera que frustra a veces porque no siempre tenemos la respuesta al toque hay en el mundo del diseño en las carreras en las disciplinas proyectuales está el miedo a la hoja en blanco esta idea de que no tengo un proyecto y no sé cómo empezar y justamente es como no sé qué hacer parte del entrenamiento que se les da tiene que ver con eso una metodología para justamente romper con esa hoja en blanco y tratar de alguna forma de llevar adelante un producto hasta ahí cómo venimos hay alguna duda alguna consulta preguntas con esto aprovecho y tomar algo es claro hay alguien que haya quedado alguna duda respecto a eso bien entonces cuál es la metodología que nosotros seguimos nosotros tenemos un laboratorio en el cuarto piso ya se los dije pero igual lo comentó que tiene un montón de máquinas herramientas de distinto tipo que son algunas manuales otras que son más profesionales como un router como un torno hay una termoformadora hay cortadoras láser la idea es que a ustedes se les presenta un proyecto en algunas materias de diseño o en algunas materias de tecnología o en algunas materias de formas en donde justamente deben llevar adelante ese proyecto con una maqueta o con un prototipo entonces nuestra idea de enseñanza tiene que ver con esta cosa del hacer es muy fácil hablar teóricamente es más fácil o sea digo es muy fácil hablar teóricamente y no llegar a nada es más fácil de repente hablar de la teoría pero después hacer y concretar para entender cuáles son los resultados es más fácil que yo les diga cómo funciona una este inyectora o es más fácil que yo agarre y lo lleve a un lugar y lo vea siempre desde el mirar desde el entender cómo funciona la tecnología comprender los conceptos se vuelve más fácil entonces desde ese lugar nosotros tratamos que con los proyectos de diseño siempre terminen haciendo algo que sea un prototipo una maqueta o algo factible que puedan validar y tocar porque justamente el diseño industrial tiene que ver con eso no es lo único de todas maneras porque la verdad es que hay muchas personas que han de alguna manera estudiado diseño industrial y han derivado a ciertas cuestiones de experiencia de usuario o de diseño de servicios que tienen más que ver con no tanto con el objeto sino con la vivencia el hecho de entender cómo el usuario o la persona usuaria puede interactuar con alguna situación ¿sí? eso tiene mucho de diseño industrial en la carrera para llegar a todas estas cuestiones de conocimiento se estudian en el primer año muchas materias de representación de dibujo de modelado de maquetas de hacer maquetas en sí físicas de formas de tecnología después hay que entender un poco lo que pasó en el pasado entender un poco la historia de lo que es el diseño poder comunicarnos poder pensar en un proyecto y tener una metodología y después de a poco a lo largo de la carrera van a ver que hay distintos niveles de materias que yo les suelo decir troncares y que tienen que ver con justamente el diseño como disciplina la forma como disciplina y la tecnología o el laboratorio como disciplina el diseño son los niveles de diseño que son justamente en donde por ahí un año van a diseñar una linterna otro año por ahí diseñen un carrito para bajar la montaña otro año por ahí diseñen algún tipo de mobiliario otro año por ahí diseñen algún tipo de objeto de cocina gourmet con cerámica y entonces van a haber distintos proyectos que les van a dar una impronta de diseño y también un método eso es la parte de diseño después tenemos la parte de morfología que tiene que ver con el laburo de conocer las formas ahí van a estudiar cómo hacer una forma distinta una forma nueva cómo se trabaja desde la base de generar curvas y cómo esas curvas pueden generar superficies y cómo esas superficies pueden generar sólidos y hacer con eso formas complejas después también está la parte de tecnología que tiene que ver con los materiales y los procesos productivos y ahí es donde estudiamos el material tal se hace o se conforma de tal manera un plástico se puede inyectar se puede termoformar se puede imprimir se puede cortar una madera se puede cepillar se puede rutear hay un montón de procesos en el medio el metal se puede estampar van a aprender eso y muchas veces los proyectos de entrega o además de digamos de algún parcial teórico en general las entregas suelen ser prototipos de cosas que están trabajando por ejemplo en tecno y producción 1 que es el segundo nivel de tecnología que ven metales se les pide un plegado de chapa o se les pide una fundición de aluminio que justamente tiene cuestiones técnicas entonces tienen que pensar en armar todo lo que es los planos y justamente llevar a un proveedor que el proveedor les haga el trabajo y después en 2 ven plásticos hay cosas similares en 3 ven madera cada nivel va a tener algún tipo de material central y con eso van a estar trabajando y después tienen una batería de materias que tienen más que ver con por ejemplo la gestión de empresas para tener todo el concepto de ser emprendedores de repente algún tipo de materia más de tecnología o agregados más desde el diseño gráfico para preparar lo que es el porfolio el porfolio yo se los comenté antes pero por las dudas se los cuento el porfolio es ni más ni menos que una especie de revistita propia que puede tener varios formatos o sea puede ser en la web puede ser impreso puede ser en algún tipo de formato digital híbrido en donde yo muestro todos los trabajos que hice y un proceso y eso me permite mostrar a una empresa o a un cliente cuáles son mis capacidades básicamente es una carrera muy proyectual que tiene un montón del hacer y que justamente tiene lo divertido es que rara vez salvo que estén en una empresa que se dedique particularmente a algo me dedico a diseñar botellas rara vez repiten proyectos en general son como van saltando después con el tiempo van a empezar a encontrarse con justamente algunos productos que por ahí se repiten y no hay nada más lindo que de repente hacer un proyecto y verlo pasar por alguno y decir ah mira eso lo hice yo así que bueno eso es básicamente la carrera díganme si tienen alguna duda si tienen alguna consulta les dejo abrir el micrófono mientras tanto les voy a compartir el mail por si tienen alguna duda o consulta sobre más particular que no tiene hacer por acá mi mail soy Juan Gil en el directo ahí está no hay dudas no hay consultas Brian ahí justamente compartía ahí se escucha Juan si perfecto perfecto ahí chicos le compartí también en el chat mi mail por si tienen alguna consulta administrativa inscripciones aranceles lo que necesiten y también le dejo el número de whatsapp de la facultad bien no hay ninguna duda no tienen ninguna pregunta para hacerme ah y Bruno puso que tiene una consulta no le ande al audio no me ande al audio perfecto Bruno escribí yo lo leo y te respondo estoy esperando que Bruno me escriba a ver si le puedo responder la consulta ahí está ok si no entendí mal el diseño industrial está más orientado a la producción en serie ni a ver el diseño industrial no es que está orientado a la producción en serie porque no es que necesariamente tenés que producir en serie todo pero está pensado cuando cuando nos nos piden un proyecto el objetivo del proyecto es que por ahí vamos a hacer uno solo pero que de alguna manera ese uno se pueda repetir de manera industrial o sea que yo entienda que no es un trabajo artesanal puede tener partes artesanales pero el concepto es yo voy a preparar o pensar un producto para poder ser producido de manera seriada ahora ese producto no necesariamente significa que va a ser siempre millones por ahí es uno solo entonces desde ese lugar digo por la pregunta de vos decís que vos tenés un emprendimiento y haces muebles a medida en realidad el diseño industrial lo que te permite es entender cómo modular eso cómo trabajar con módulos y que sea por ahí un trabajo de emprendimiento que te permita pensar en cómo estandarizar algo que es a medida que al hacer la medida siempre es mucho más trabajo y siempre tiene esta cuestión del ajuste ahora si vos podés de alguna forma sistematizar eso que siga siendo medida o sea que no es que vos le sacás no es que dejás de contemplar las medidas de la persona pero siempre es interesante agarrar y decir ok yo tengo siempre las mismas fijaciones entonces si yo armo un archivo que de alguna manera me permite mover esas fijaciones en base a las distancias yo puedo acomodar la mesa como quiera no tengo que andar repensando el producto sistemáticamente entonces el diseño industrial no es que necesariamente vos cuando haces un producto es siempre seriado de a miles de a millones y demás sino es una metodología de producción ¿sí? ahora yo tengo alumnos que se han graduado y que trabajan de exactamente lo que vos decís Bruno en el sentido de que tienen sus emprendimientos de mobiliario y el haber aprendido diseño industrial lo que les ha permitido en su vida profesional tiene más que ver con una cuestión de saber manejar distintas tecnologías que por ahí te permiten hacer justamente ese tipo de trabajos o repensar el mobiliario que estás planteando para que sea mejor de alguna manera más económico mejorar el o sea tener una idea frente a la producción que sea más no solamente más económica sino más eficaz ¿sí? o más eficiente entonces desde ese lugar la idea esto de que sí o sí tiene que ser de a millones o de miles no es real o sea el one-off existe el one-off es uno solo y de hecho el concepto one-off viene de la industria automotriz que es esta cosa de yo diseñé un auto X y una persona que tiene ganas de personalizar su auto me pide de ese auto uno solo o sea es un estándar pero yo reacomodo algunas cosas para dárselo a esa persona y es un poco eso lo que vos estás diciendo esta cosa debe plantear algo que se puede hacer seriado pero que después lo puedo acomodar ¿entendió? ¿entendió? bien ¿alguna otra duda o consulta? bien si no hay dudas y no hay consultas yo lo que les dejo son mis contactos que están ahí un poco más arriba y los de Brian y ya con esto me despido obviamente que están más que invitados invitadas a venir a conocer la universidad y por ahí ver los laboratorios que eso por ahí es lo más interesante y con esto me despido ¿sí? Último Juan también el día 7 de septiembre miércoles vamos a estar haciendo también una reunión informativa pero de manera presencial en la facultad por si quieren conocer los laboratorios quieren hacer un recorrido por la universidad pueden venir acompañados con los padres no hay problema bueno si se quieren sumar todavía no está en link de descripciones abiertos pero pueden escribirme al whatsapp o al mail y lo sumamos ahí excelente gracias chicos gracias Brian si no hay ninguna duda me despido muchas gracias por escucharme y espero verlos y verlas en la próxima reunión del 7 de septiembre si quieren conocer un poco la universidad y si no que me consulten cuando quieran para sacarse cualquier otra duda que haya quedado un gusto y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.